Antonio Saca, aspirante a la presidencia de la República por el Movimiento Unidad, visitó el departamento de Sonsonate. Estas fueron algunas de las frases con las que fue recibido en el Palacio Cultural. Hoy me he reunido con sociedad civil, empresarios y parte de las estructuras de los partidos que nos apoyan. Ahí, los partidos Gana, CN y PDC reafirmaron el apoyo al candidato. Incluso en el escenario de forma simbólica, Concertación Nacional se cambió la camiseta a la del Movimiento Unidad. En Concertación Nacional, ahora es unidad. En esta visita a Sonsonate, Antonio Saca reafirma que correrá por las elecciones presidenciales bajo la bandera de Movimiento Unidad. Sin embargo, deja en expectativa cuándo lo inscribirá como instituto político. La bandera es unidad y lo que aparecerá en la papeleta es unidad. O sea, Tony Saca es unidad. Por eso toda nuestra campaña, toda nuestra guía publicitaria dice eso. Tony Saca es unidad. Los partidos en coalición en tanto aún no definen si dejarán sus emblemas. Posterior a esta visita, Elías Antonio Saca inauguró en Sonsonate tres sedes del Movimiento Unidad. Linda Rivera, DCS Noticias.